Bueno, hemos arrancado este marzo ya con muchos conciertos de los ensambles por toda la provincia y puntualmente aquí en Viedma tenemos una muy atractiva propuesta para este fin de semana. Estamos el jueves, este jueves 14 de marzo, vamos a estar a las 8 y media de la noche tocando en la Biblioteca Mitre. Un interesante repertorio variado, vamos a estar los tres ensambles que recibimos aquí en Viedma. El ensamble de bronces, el de cuerdas y el de vientos de madera. Y luego el viernes a las 19 horas nos movemos al Cóndor, ahí nos movemos el ensamble de maderas y el de cuerdas solamente con otro repertorio también súper atractivo, vamos a estar en el Zoom de la Escuela 246, un lugar bellísimo para tocar. Hemos estado ahí el año pasado, si no me acuerdo mal, en el Festival del Viento estuvimos ahí y una acústica hermosa tiene ese Zoom. Como siempre le decimos a la gente, ir un ratito antes, la Biblioteca de Mitre no tiene una capacidad muy grande, así que nada, ir con un poquito de tiempo. El Zoom es más amplio, pero también sabemos que va a ir mucha gente, así que nada, los esperamos con un poquito de tiempo. Si bien nuestros presupuestos son provinciales, no dependen de nación, no es ajena a la filarmónica, a toda la situación coyuntural que estamos viviendo. Por eso es que los conciertos donde vamos a estar con la orquesta completa todavía en el mes de marzo no están pautados, pero ya muy pronto vamos a estar con la orquesta completa brindándonos a todos los ríos negrinos. Nuestra orquesta, bueno, una de las cosas lindas que tiene es que nuestros músicos están en toda la provincia, pero eso trae como consecuencia que tenemos que trasladarnos y requiere cierta infraestructura y cierta logística para poder hacer estas giras. Muy bien, bueno, entonces la invitación abierta a los conciertos de esta semana, jueves y viernes. Exacto, jueves en la Biblioteca Mitre y el viernes en la Escuela Zoom, en el Zoom de la Escuela 246 del Cóndor.